vamos a tener que ir un poquito más ágiles, ¿no? Y pues este le dijo que se disculpase, el otro dijo que ante un nazi jamás, y bueno, pues el otro fue a un espectáculo de Jaime Caravaca y le pegó dos tortazos. Hay gente a la que lo único que le ha importado es que este señor sea neonazi, y yo creo que, bueno, el chiste estaba muy muy fuera de lugar, por supuesto, no apoyo a la ideología de este señor, ya sabéis que yo soy anti-régimenes totalitarios y religiosos, ya sean de izquierdas o de derechas, y bueno, pues al final todo ha terminado en que este hombre se ha disculpado. ¿Se habría disculpado realmente si no le hubieran dado estos dos galletones? No, o sea, estoy seguro de que no lo habría hecho. Esto lo hace la gente y esta valentía la tiene la gente a través de Internet. Sí, pero hay que entender que cuando estamos delante de un tipo como este, en el fondo, los dos son nazis. Uno es nacionalsocialista y el otro nacionalfeminista o feminazi, con lo cual los dos ya de entrada son un par de gilipollas que desde mi punto de vista no deberían de existir. Al margen de las ideologías sí que es verdad que si te metes con los hijos de alguien, mucho más con los que son recién nacidos o bebés de pocos meses, te van a freír a hostia limpia más tarde que temprano. El problema del caravacas este es que al estar protegido por un estado feminazi, de alguna forma eso le da potestad para poder decir lo que le sale de los cojones. Por eso, el otro le metió dos galletas y le tenía que haber destrozado a hostias, por lo que sí es verdad que fue más moderado e incluso educado. De hecho, en el vídeo, al final da disculpas por lo que hizo, aún sabiendo que estaba en un carito con gente de ideas nacionalsocialistas de sangre morada y pelos de colores en los sobacos. Ya me entendéis. Eso no es que estuviese orquestado. La gente va a estos garitos. Y graba con la intención de filmar al comediante para poder subirlo luego a su canal de YouTube. Eso no tiene que ver con el hecho en sí. Es más, seguramente la peña ni sabría de la historia. Al menos hasta donde yo tengo entendido. Pero el problema aquí es, porque el humor de pedófilos es asqueroso igualmente, pero aquí lo ha personalizado con un niño. Lo ha personalizado, sí. Entonces, personalizar con un niño en concreto, te la vas a ver con esa persona. Pero es que a este tío le encanta meterse con un niño, porque Ayuso ya le hizo un chiste, se juzgó de ella. Mira, a mí, yo aquí lo he dicho varias veces, a mí Ayuso no me cae bien públicamente, lo he dicho siempre. Igual que al resto del PP no me caen bien, como partido me parece infecto. Pero me parece de ser una puta basura meterte con esa mujer que ha perdido al niño. Esto es, que a ti te puede gustar o no un influencer, un político o cualquier persona que vaya con unas ideas acordes a las tuyas. Pero cuando la cosa es al revés, hay que tener cuidado con no meterse con la familia de esa persona. Si a mí me cae mal un político, aunque me parezca basura e infecta, no voy a por su familia, por mucho menos a por sus hijos, que son personas ajenas al daño que hacen sus progenitores. Luego está el que de mayor se conviertan en la misma mierda que ellos, pues ahí se les critica. Pero mientras tanto, son gente a la que hay que evitar colocarles en el punto de mira de las críticas que se hagan a sus progenitores. Además de esto, el problema que tiene esta gente, como Jaime Caravaca, Cindy Takanashi o cualquier de estos mendrugos, es que tienen una personalidad antisocial. Alguna social misántropo de mierda puede que haya, pero la gran mayoría son antisociales, que al no tener las habilidades sociales necesarias para interactuar con la gente, lo que les ocurre es que no saben diferenciar entre humor y ataque personal. Por eso, este subnormal le aligió con Bertrand en togo, en negro de box, con su madre y con este señor, el tal Alberto Pugilato, que se ha creado desde mi punto de vista corto. Claro, al final en el vídeo, el Caravaca se acojona porque se ha dado cuenta de que sus comentarios son desafortunados. Pero como tiene el poder del Estado, lo volverá a hacer. Pedirá perdón, se llevará su ráfaga de ondas vitales y seguirá haciendo su puta mierda. Porque su vida es una porquería y él lo sabe. Por eso necesita atacar a los demás, para sentirse empoderado, usando una falsa moral que le permite el gobierno opresor que tenemos en este país. Eso es de no tener ningún valor moral, que es como si la izquierda constantemente hace estas cosas. No tiene ningún puto valor moral. O sea, yo por ejemplo, tío, no soporto y odio a Irene Montero, ¿vale? Me parece el mayor cáncer que hay de este país. Pero si algo le pasa como madre o si alguien va a atacar a sus hijos o se ríe de alguna desgracia que le haya pasado con sus hijos, yo obviamente, tío, lo voy a condenar. Yo también. Y odio todo lo que sea Podemita, izquierda y su puta madre. Pero, vuelvo a decir lo mismo, por encima, como han dicho antes ahí arriba, los niños, los niños y la familia están por encima. Con el comentario, el cómico se está metiendo con el padre porque es homófobo y nazi. Sí, lo sabemos. Con el comentario, el cómico se está metiendo con el padre porque es homófobo y nazi. No con el niño, hombre. Por cierto, ese nazi le dijo a Irene que sus hijos iban a ser violadores de mayores. Pues también está mal. Violadores o violadores en potencia, que es lo que dice Irene siempre, ¿no? A lo mejor, no sé. Pero vamos, igualmente yo sí considero, a diferencia de Joaquín, yo sí considero que decir, este niño de mayor va a hacer no sé qué, para mí sí es pedófilo. Y yo no voy a cambiar mi postura porque es que para mí eso es pedófilo. ¿Ves? Pues mira, sí. Y, por ejemplo, en el caso que está diciendo Antonio, se llama, o ¿cómo coño se llama? Joaquín, Joaquín. Joaquín. En el caso que está diciendo Joaquín, pues si hubiese ido el Chepas y le hubiese dado dos hostias a este otro, pues yo hubiese aplaudido al Chepas. Yo hubiese aplaudido al Chepas. Unas chicas que cuentan su experiencia en Francia, ¿vale? Que han visitado un montón de países, ¿vale? Esto es que es terrorífico, de verdad, es terrorífico. Yo tengo unas amigas, y esta es la puta verdad, a las cuales en Lyon las empezaron a perseguir unos musulmanes hace ya, hace ya como 20 años, ¿vale? Y me quedó la guapa, no sé qué, no sé cuánto. Y ya uno la agarró a una de ellas del brazo, ella se lo quitó de encima y empezaron a pegarlas, tío. O sea, es que no se puede consentir. ¿Dónde están las feministas con esto? ¿Dónde? ¿Por qué no importan esas mujeres? La respuesta es más que obvia. Esto es, porque hoy en día la gente llama feminismo, no es más que un panfleto de anuncio de Benetton, pero politizado hasta niveles absurdos. O dicho de otro modo, es un corporativismo socialdemócrata que usa el feminismo como un panfleto de puro marketing. Hoy en día el feminismo no lucha por los derechos de la mujer y el hombre, porque el feminismo ya no existe y de hacerlo es algo residual. Lo que hoy en día tenemos es una ideología mainstream socialdemócrata que usa la justicia social como arma propagandística solo para convertir esta falsa lucha en marketing para que las empresas y megacorporaciones usen esta idea para ganar seguidores sin mucha pasta. Hoy en día no se lucha por nada, ni se hace activismo. Lo que se hace es puro marketing disfrazado de falsa justicia social. Por eso, las locas del coño defienden a quien les da la puta gana. No detienen convicción ni disciplina. Es todo postureo y falsedad. Aún así, tienen los ovarios de llamarse feministas cuando en realidad son un insulto al verdadero feminismo. A ver, os vamos a contar la mala experiencia que hemos tenido en Burdeo, en Francia, que os recomiendo que, bueno, si sois mujeres... No vengáis sola. Bueno, y hombres, puede ser que también, me digo, mujeres sobre todo, no vengáis, y menos solas. Nos han perseguido 84.500 veces. Una de las últimas, ya había un montón de hombres ya siguiéndonos, y menos mal que había un grupo de... eran franceses, ¿no?, de aquí. Nos hemos tenido que meter en un bar. Nos hemos tenido que meter en un bar. Al menos nos han sido apañados, y los moros seguían. Eran moros, es que eran árabes, la mayoría que nos han perseguido, hay que decirlo todo, alrededor de la mesa, y han tenido que decirle a los muchachos y a las muchachas que por favor se fueran y que nos dejaran en paz. O sea, de verdad, no vengáis. Un hombre con un pasamontañas, con una moto. No, yo no sé si querían robarnos, si querían rotar. Mira que hemos viajado a sitio, ¿vale?, jamás, no hemos sentido tan inseguras como aquí. Son las 10 de la noche y nos vamos al hotel. No, no queremos irse. No podemos ni salir a bailar. Evidentemente en metro menos, no queremos ir en nada. No queremos irnos en un Uber seguro para ir al hotel y ya. Solo lo digo porque, de verdad, no quiero que pase nadie el mal rato que nosotras hemos pasado hoy, ¿eh? Y llevamos aquí, ¿cuántas horas, nena? ¿Desde las 5 de la tarde? Desde las 5 que hemos llegado, son las 10. 5 horas. Es más, si voy desnuda y vale, ¿vale? Es que dicen, la ropa... No, ni aunque vaya desnuda. Es que a mí no me tienen que tocar, no me tienen que seguir, no me tienen que acosar. Lleve la ropa que lleva, que yo no estoy en un país tertemundista, que estoy en Francia. ¿Vale? Vamos a tener un respeto. A ver, vamos a ver. Lo tenemos desde hace mucho, pero como que ya estamos llegando al punto de no retorno, quiero decir. Y desde aquí yo recomiendo, ahora me podéis llamar facha, me podéis llamar lo que se os ponga de los cojones. Os recomiendo leer el periódico virtual de La Bandera. Y ahí tenéis, o como hace Dani, el de Desocupa, el Africa News. Y es todo lo que están haciendo estos señores en España, que no salen a ningún otro lado. Si no, también podéis seguir el perfil de Instagram del Enclave Medio, que bueno, son gente del Frente Obrero. Y ahí, ahí están subiendo imágenes de lo que está ocurriendo en Europa todos los días. Vale, a ver, en cuanto al problema que han tenido estas chicas, es de verdad que Francia se ha convertido en un vertedero apestoso de criminales. Una pena, viniendo del país tan rico y de diversidad cultural como el que tiene Francia. Sobre todo, cuando son chicas guapas como estas dos, más que nada, porque esta gente son emigrantes que vienen de África y Marruecos, así como otros países patriarcales, donde la mujer es cosificada y sexualizada para beneficio propio. Estas dos mozas han tenido la suerte de salir de esa situación y la valentía de contar su testimonio, que para mí ya tienen respeto, aunque sean unas niñetas pijas. Eso me da igual. Son dos personas que han tenido que sufrir el ataque de inmigrantes que vienen a Francia como asilo político. El problema que tienen estas personas que buscan asilo es que son criminales de guerra y se recluyen en estos países como Francia, Dinamarca o Suecia, entre otros, para seguir delinquiendo y acosando a mujeres como estas dos chicas, que ojalá estén en casa sanas y salvas. Porque, a ver, los gitanos son una cultura que podrás criticar que son una cultura que es retrogrado, hay un montón de cosas porque lo son. ¿En qué momento el hombre blanco europeo, occidental, dejó de ser el puto amo del mundo y dejar de defender su cultura? ¿En qué momento nos hemos convertido en esto cuando fuimos los amos del planeta? Y tecnológicamente, eso es historia, eso no hay debate. Veo, sin ánimo de ofender ni de insultar, todo se ha dicho de paso, pero percibo un nacionalismo eurocentrista en esa frase que acaba de decir, pesadilla basuresca. Repito, no es mi intención insultar ni nada parecido. De hecho, por el a general, me suele caer bien este hombre. Yo no opino de esa forma, ahora bien, entiendo la decadencia del individuo caucásico como tal. Para crear un mundo tan globalizado donde no exista identidad ni étnica, ni nacional ni social. Para que a los individuos se les marque una doctrina basada en la pérdida de una etiqueta nacional y de paso intentar crear una sociedad entre comillas diversa, podríamos decir. Sin embargo, tras esto se esconde esta falsa creencia de que se quiere eliminar una cultura dominante. Y esto no es verdad. La cultura dominante sigue existiendo, pero la han transformado en otra cosa. Ahora el poder no está en el hombre blanco, sino en sujetos de origen africano y de otros continentes atrasados social y culturalmente. Para crear un mundo en el que lo caucásico es malo, mientras que irónicamente un grupo de blancos son los que crean esta cultura. Es una especie de nacionalismo identitario, algo como lo que quiso hacer Adolf Hitler, pero llevado al extremo y con varias razas, aniquilando la aria y la europea y colocando al negro y al moro como agentes totalitarios. Aunque pueda parecer racista, lo que estoy diciendo no es así. Racista, de hecho, son los actores políticos y elitistas que crean el sistema favoreciéndolo a su propia y turbia idea identitaria. Yo, por ejemplo, yo me refiero... Lo crítico que estoy haciendo sobre todo es a la sociedad occidental. La religión en sí y el salvajismo que viene de ciertos países, tanto del Instituto Nacional de Estadística como de Iroestats... Hay gente que se imagina que hay un señor fascista, haciendo las estadísticas. Y eso que están falseadas porque solo miran la nacionalidad. Porque si miraran que fueran descendientes de... Aunque fueran europeos, valdría más alta. Pero bueno, las estadísticas cantan tanto Iroestats como el Instituto Nacional de Estadística como todo. Sí, sí, es como nadie dice nada. Y todo el mundo piensa y tiene miedo de lo que está ocurriendo. Después de que mataran al policía este en Alemania, hubo una manifestación de perroflautas a favor de este señor. Sí. ¿Vale? Del terrorista. Pero sois gilipollas. No sois gilipollas, sois malos. No lo veo así. Son gilipollas, pero no malvados. No hacen o dicen las cosas con maldad, sino porque son un grupo de frikis que quieren hacer los intereses... O los interesantes, perdón. Hablando de cosas que no tienen ni puta idea. Es como si, por ejemplo, pusieras a hablar a un otaku de lo que piensa de Palestina o Israel. Te va a soltar la primera gilipollez que se le pase por la cabeza. No es una cuestión de maldad, es una cuestión de ignorancia más absoluta que los propios políticos saben y la usan para generar más polaridad en la masa. Esta gente sola que luego, por criticar una religión brutal, igual que criticamos otras, pues la más brutal la criticaremos también, nos llaman islamófobos. De manera errónea porque... Sí, nos llaman islamófobos, sí. Pero es de manera errónea llamar islamófobos porque una fobia... Islamófobo quiere decir que tienes fobia al islam. Pero una fobia es un miedo irracional a algo. Ahí en Pesadilla Basuresca se acaba de sacar la polla y ha dado con la cuestión. Hoy en día se tergiversan el significado de las palabras para convertir su definición en un sinónimo de odio. Porque la palabra fobia se usa no como miedo, sino como odio hacia algo. Igual con machismo, fascismo y un sinfín de palabras más que se usan para designar un odio hacia algo. Cuando la gente que usa estas palabras no sabe que realmente lo que es, por ejemplo, el fascismo. Y luego de ahí hay subnormales que se hacen llamar antifas, que van por la vida como anarquistas cuando no saben lo que es el anarquismo o fascista cuando no saben lo que es el fascismo o el nacional sindicalismo. Que de hecho no existe. Se acabó con la Italia de Mussolini. Entre otras cosas. Mejor que esta gente hable de videojuegos, películas o cualquier otra cosa que no sea política. Porque no tienen ni puta idea de historia ni de nada en general. Y el miedo al Islam que tiene la gente no es una fobia. Toda la razón en Yerblotlass. Por cierto, un abrazo, tío, que hace tiempo que no te veía. Es un miedo real el miedo que la gente tiene al Islam. Cataluña, o al menos los que dirigen Cataluña y cierta parte de la población catalana va a tener lo que ellos han soñado siempre que es ser parte de Francia. Pero en la parte mala. Y por cierto, es que antes ha habido alguien que lleva preguntando desde que hemos empezado que qué opinamos de Albise. O de opinar también. Es que no le sigo, no he seguido su trayectoria, la verdad. No he seguido su trayectoria yo tampoco. Hay un problema por mi parte. Hay un problema por mi parte. No me fío en absoluto. Cero de los youtubers metidos a políticos. Yo tampoco. Y hablo por Roberto Vaquero y hablo por el Albise este. Ya tuvimos un experimento con Pablo Iglesias y creo que lo hemos pagado muy caro. No, pero Roberto Vaquero va de cara. Otra cosa es que no... ¿De cara a qué? ¿De cara a culo? Te está diciendo que cuando llegara... Pero era del Frente Obrero antes de empezar. Roberto Vaquero es un tío que te dice a la cara que él quiere hacer un partido político para utilizar la democracia para luego imponerse de manera absolutista. Porque es comunista. Lo ha dicho abiertamente. No, él dice que no es comunista. Si no, mira... Yo no quiero que esté porque yo no soy comunista y no quiero que esté. Pero él lo dice abiertamente que tiene una idea absoluta. A ver, vamos a ver. Que tenga un canal de Telegram porque en Telegram se supone que es más tal y no de YouTube. Me da igual. Al vice se le ha empezado a pasear igual que Roberto Vaquero. Se le ha empezado a pasear para que la gente se quede con ello. Pero Alvice... Es que yo Alvice os juro que no tengo ni idea de... Porque ese ha tenido un canal de YouTube fue algo Alvice. Me suena la cara, que le pongo cara, pero... No, ¿sabe lo que pasa? Que es que es un tío que le han dado mucha cancha. Le han dado mucha cancha y mucha publicidad. Lo que es lo que... Era periodista. Es que no tengo ni idea. No, es... Si es periodista no tengo ni puta idea. Pero es el típico tío que hace la populada. Yo cuando me encuentro con alguien que es un populista me voy corriendo. Pero entonces no... Entonces te tienes que ir de Vox también. No, ¿por qué? Porque son uno de los partidos más populistas que he tenido en este país. Lo que tú quieras, pero... Porque populistas... Pero haciendo cosas. Claro, pero... Claro. Los únicos que están... Los únicos que están plantando cara al menos hasta donde ellos puedan en Europa es Vox. Pero en Contra Agenda 2030 la inmigración... Y la gente... Sí, y la gente que... El Frente Obrero de Roberto Vaquero también tiene esas mismas políticas. Sí, bueno, que me da igual. Pero tiene una bandera de entrada tricolor con una estrella. Al amigo. Claro, es comunista. Por eso yo no lo quiero. Pero es que si nos ponemos por esa regla tampoco quiero a Vox porque son cristianos que están en contra del aborto y están en contra de la eutanasia y un montón de cosas que a mí me parecen... Bueno, que es que la... Yo estoy en lo de Albice y tampoco quiero entrar mucho porque no le conozco. Sé que está muy de moda. Puedo hacer un vídeo en mi canal hablando sobre Albice. Sé que últimamente, sobre todo por el tema de las elecciones, porque creo que tiene un partido político que se llama Se acabó la fiesta o algo así. Un nombre bastante ridículo. Muy español todo, ¿sabes? Como hacemos aquí las cosas. A lo ridículo. Y es como, no sé, tío. Sí, es verdad. Es como una especie de Roberto Vaquero, pero no sé. Es que... Tengo que verlo. Tengo que ver un poco a ver de qué va, qué es lo que dice, qué es lo que hace. Y a lo mejor haré un vídeo, pero bueno, aquí en este tema no quiero opinar porque tampoco controlo. Una cosa que dice Roberto Vaquero y que es verdad, ¿vale? Y es que dice, es que la gente hablaban de la extrema derecha, la extrema derecha fantasma que no existía hacía ya años. Dice, va a salir. Dice, va a salir una extrema derecha de verdad. De gente que de verdad va a reaccionar a todo esto. De gente que de verdad va a crear partidos que de verdad van a ponerse en plan serio. No solo serio, tío, sino que van a ser lo opuesto a lo otro, al Islam. Yo respeto todas las opiniones menos las que empiezan con el fascista. Cállate. Que no te quede. O sea, con eso no puedo. Así que nada, amigos y amigas, que nos vemos. Vamos, que nos vemos en dos semanas.